TITULARES Mico obtiene norma ISO 9000-2015, principal certificación de calidad y transparencia. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES inauguró primer centro prototipado y de transferencias tecnológicas. Zonas francas, manufactura local y comercio están entre los sectores que más aportaron a la economía entre enero y mayo. Este es el resumen informativo de la semana del 28 de junio al 2 de julio. En un hecho histórico en materia de calidad y transparencia, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES recibió la certificación internacional ISO 9001-2015 por cumplir con los elementos de gestión de calidad en sus procesos vinculados a sus principales servicios. La certificación fue entregada en el marco de la celebración del 55 aniversario del Ministerio y estuvo encabezada por Ricardo Jiménez en representación de los auditores internacionales. Esta certificación, tal como es la visión de la gestión del ministro Ito Bisonó, se constituye un empuje para un cambio sin precedentes en la cultura organizacional del ministerio, aportando a la transformación institucional. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES ha sido auditado, evaluado y certificado como resultado del ejercicio de auditoría. Muchísimas gracias por venir a la República Dominicana en estos momentos tan especiales, ¿verdad? Y entregarnos personalmente este certificado del ISO 9001-2015, que sí muy bien nos llena de satisfacción y es el primer paso de una serie de logros que sin lugar a dudas perseguimos todo como objetivo y lo perseguimos con la determinación de que no es solamente por el Ministerio de Industria y Comercio, sino que es también una representación de una gestión de gobierno encabezada por el presidente Luis Abinader que habla y ahora ejecuta una manera de ejercer la administración del Estado transparente, eficiente, con la menor burocracia hasta llegar a la cero burocracia y de que sea el objetivo principal darle un buen servicio a todo ciudadano. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES inauguró el primer centro prototipado y de transferencias tecnológicas único en su tipo que impulsará de forma gratuita el crecimiento, transformación e innovación de las MIPIMES del país. Esta nueva plataforma ofrecerá una cartera de servicios especializados y herramientas tecnológicas para la creación de nuevos productos o mejoras de productos existentes e impulsar el crecimiento económico de las pequeñas y medianas empresas. El Centro Prototipado y Transferencias Tecnológicas está ubicado en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra y fue creado a través del Vice Ministerio de Fomento a las MIPIMES y el Proyecto de Fortalecimiento del Proceso de Gestión de la Innovación. Las Mesas Sectoriales Empresariales, Comercio y MIPIMES y Construcción presentaron sus iniciativas a menos de 10 días de que el presidente Luis Abinader diera como un plazo para la entrega de propuestas que permitirán encontrar una solución a la crisis internacional que ha derivado en el aumento de precios. Las propuestas serán consensuadas con las autoridades y el sector privado dirigidas a contrarrestar la situación que afecta a la ciudadanía y a los más vulnerables de manera especial, sumándose y ampliando los esfuerzos que desde ya despliegue el gobierno central. Durante el encuentro celebrado el 21 de junio, los representantes de los sectores empresariales, sindical, religioso, agropecuario, comercial y social se comprometieron a sumarse a las iniciativas del gobierno para enfrentar la crisis internacional de precios que impacta al país. Con el propósito de desarrollar iniciativas de capacitación e investigación estratégica en materia de comercio, producción y exportación, el Ministerio de Industria y Comercio y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo Intec firmaron un acuerdo de colaboración a través del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional. El observatorio opera en el Intec y con este acuerdo se estableció impulsar una agenda de trabajo que iniciará con un diplomado en comercio exterior y un Congreso Internacional sobre Política Comercial. Buscamos seguir fortaleciendo las relaciones entre el Ministerio y el Instituto Tecnológico, relación que se inicia formalmente precisamente con la creación del Observatorio Dominicano de Comercio Internacional. Según ampliar la fuente de información y colaboración, permitiendo de esta manera aumentar la capacidad de generación de conocimientos y el flujo de informaciones necesarias entre el sector público, privado y el académico. Y tercero, aumentar la investigación y el conocimiento en las distintas disciplinas del comercio exterior, en particular aquella circulada al aprovechamiento de los tratados comerciales suscritos por el país, contribuyendo de esta manera a la recuperación de la economía, la creación de empleo, el incremento de la producción y las exportaciones nacionales. En el marco de la celebración del 55 aniversario, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipime celebró una Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral Primada de América, una ceremonia oficiada por el sacerdote Raúl Versosa. En el acto, el MIG estuvo representado por la viceministra de Comercio Exterior, Vilma Arbaje, quien al hablar ante funcionarios y empleados, destacó que el 55 aniversario encuentra al Ministerio en un momento de arduo trabajo y compromiso por el fortalecimiento institucional. Muestra de ello es que en la semana el Ministerio logró certificaciones importantes por su implementación de un sistema de calidad basado en la normativa ISO 9001-2015. Aseguró que el MIG tiene un compromiso con los 11 millones de dominicanos que confían en los servidores públicos de la institución para hacer a la economía más fuerte. El MIG se unió a la jornada masiva de vacunación en el Distrito Nacional para contribuir a los esfuerzos que realiza el gobierno en aras de garantizar la inoculación de la población dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso a través del Gabinete de Salud que encabeza la vicepresidenta Raquel Peña, la integración de las diferentes instituciones del gobierno a la jornada de vacunación que inició el pasado jueves primero de julio y se expandirá durante todo el mes a las que se han sumado el personal del MIG. El ministro avisonó quien da seguimiento de manera virtual a la jornada. informó que más de 300 colaboradores de la institución están integrados a los operativos que cubren 87 centros de vacunación en las áreas 4, 5 y 6 del Ministerio de Salud Pública distribuidas en las tres circunscripciones del Distrito Nacional. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES destacó el comportamiento de los sectores, zonas francas, manufactura local y comercio, los cuales alcanzaron un crecimiento acumulado en los primeros cinco meses del año de un 30.1%, 15.9% y 10.1% respectivamente, situándose en las actividades que más han contribuido al crecimiento económico del país, según el indicador mensual de la actividad económica del Banco Central. De los citados sectores de la industria, el ministro Ito Bisonó resaltó la consolidación de las zonas francas como un indiscutible motor que sigue moviendo la economía. En el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, somos mucho más.